¿En qué consiste el Programa de Administración en Servicios de Salud? El Programa de Administración de Servicios de Salud de la Universidad de la Costa CUC pretende ofrecer al mercado laboral un verdadero profesional en administración de servicios de salud con una formación en los ciclos financieros, administrador, contable y el gran componente sanitario que tiene para que el Sistema General de Seguridad Social en Salud se fortalezca de una vez por todas con una buena gerencia, una gerencia capaz, activa, como la requiere en estos momentos de dificultades el sistema. ¿Dónde puede elaborar un administrador en Servicios de Salud? Un egresado de este programa tiene un perfil ocupacional muy, muy amplio. Se puede desempeñar perfectamente desde el campo gerencial de los prestadores de Servicios de Salud, de los aseguradores de Servicios de Salud e inclusive sale formado para generar políticas de salud pública que conlleven al buen funcionamiento del sistema estando al frente de las direcciones departamentales, distritales o municipales de la salud. Inclusive con la suficiente formación para ser parte del elenco que enriquece con sus conocimientos el Ministerio de la Protección Social del país. Somos la Universidad de la Costa.